El escritor mexicano Juan Villoro afirmó este miércoles en Madrid que escribir sobre descubrimientos que cambian al mundo es una de las inquietudes que unen una parte de su trabajo literario con la ciencia. En el marco del festival México se escribe con X que se realiza del 13 al 30 de septiembre. El autor de obras como El Testigo dictó la conferencia El Arte de la Ciencia La Mirada de Argon en la literatura. El festival México se escribe con X, organizado por la Embajada de México en España, reúne la participación de unas 40 instituciones y organizaciones de ambos países para promover la cultura mexicana. Por más de dos semanas, el programa abarcará literatura, música, teatro, fotografía, pintura, gastronomía, cine, más los festejos de la independencia de México. Notimex